¿Alguna vez te has preguntado cómo es que podemos llegar a esos compradores que buscan soluciones que nosotros les podemos ofrecer? ¿Y cómo es que podemos convertir a esos prospectos en futuros clientes? Quédate conmigo y te daré unos tips para que logres atraer a esos prospectos a tu negocio. Muy buenas tardes, mi nombre es Ariana y el día de hoy vengo a darles unas pequeñas ideas que les pueden ayudar para atraer más clientes a su negocio. Hoy en día hay dos caminos de marketing que podemos tomar, el marketing outbound y el marketing inbound. El marketing outbound, o también conocido como el marketing de interrupción, utiliza tácticas para hacer llegar un mensaje a un gran número de personas con el fin de lograr una venta. Se trata de una conversación unidireccional que suele centrarse en el producto y las razones por las cuales el público debería de comprarlo. Este tipo de publicidad lo podemos ver tanto en las redes sociales, en la televisión, en la radio, en los posters, en la calle, en los correos electrónicos, y muchas veces llega gente que ni siquiera está buscando esa información. El problema con el outbound es que para que sea apropiado para el mayor número de personas, el mensaje tiene que ser muy general, por lo que es casi imposible que sea relevante para todos. En cambio, mientras el outbound envía mensajes generales a un público desinteresado, el inbound te permite llegar a los mejores prospectos y a aquellos que buscan las soluciones en línea. Lo que se busca es que los prospectos encuentren la orientación y la ayuda adecuada en los sitios web que estén buscando, ya que el corazón del marketing inbound está en su contenido. El contenido es todo lo que hagas para comunicarle algo a tu audiencia, desde la descripción de un producto, publicaciones en tus redes sociales, fotos, blogs, todo. Antes de elegir qué formato de contenido utilizar, primero tienes que definir bien para quién va ese contenido, quién es tu cliente ideal, además qué objetivo de la empresa te va a ayudar a cumplir. Hoy te quiero compartir 8 ideas de cómo crear y compartir contenido para atraer a ese cliente ideal que definas. No olvides comentar cuál de estos es tu favorito y cuál otro agregarías a la lista. Lo más importante a la hora de elegir qué fotos o imágenes compartir es primeramente definir cuál es la identidad y personalidad de tu marca para que estas fotos transmitan esa personalidad, ya que no se trata simplemente de compartir imágenes, sino que esa imagen transmita los valores o la personalidad de tu marca para que así puedas conectar de un lado mucho más emocional con tu audiencia. Un ejemplo de esto es la marca de Bikini Guadalupe Cid, ya que además de publicar fotos de sus productos, también publica fotos de playa, de surf y de tatuajes, dando a tener así la personalidad de su marca. Una personalidad chic y atractiva con la frase de La vida es mejor vivirla descalza y en la playa. En un blog puedes compartir diferentes tipos de contenido, tanto fotos, texto, videos, listas, paso a paso, lo que se te ocurra. Es este contenido el que va a hacer que tu blog tenga cada vez más páginas y más palabras clave, ayudándote a posicionar mejor en los buscadores y que más gente encuentre tu marca. Esta es una forma de hacer que tu contenido se convierta en un activo clave, ya que es el que da ahí para siempre. Un ejemplo de esto son las chicas de Make With Love, que tienen un blog en donde comparten contenido de valor para su audiencia, mostrando sus productos y el uso de ellos de una forma creativa e interesante. Para así, en lugar de estar vendiendo sus productos de forma directa, utilizan este medio para inspirar con ideas, entretener y enseñar. De esta forma muestran sus productos en uso, lo que hace más fácil venderlos. Este tipo de contenido es muy interesante, además de que se obtiene algo a cambio de esos correos de los clientes potenciales que están interesados en tu contenido. Te ayuda a darle valor a tu audiencia, además de que te ayuda a aumentar tu lista de correos. Un ejemplo de estos es la dueña Pompolina, donde ofrece productos para decorar fiestas de forma personalizada y creativa. Apenas entres a su página web y ya puedes descargar planners para organizar mejor tus fiestas. Los videos es un formato que te permite mostrar mucho mejor tu personalidad, además de que genera una conexión emocional con las personas que están del otro lado de la pantalla. Un ejemplo de esto es la Chef Venus Sands, que comparte videos de recetas de paso a paso, además de que te proporciona textos de forma detallada y finalmente fotos con el resultado final. Hacerles entrevistas a otras personas referentes a tu industria es otra manera de compartir contenido interesante a tu audiencia, sin que siempre dependa de uno. Es una muy buena forma de mostrar otros ejemplos, otros puntos de vista y sumar perspectivas nuevas que sigan inspirando a tu audiencia. Esta es una muy buena forma de mostrar diferentes ideas de qué cosas se podrían hacer con tus productos o de cómo usarlos, sin tener que estarlos viendo directamente. De esta manera les das ideas originales a tus clientes potenciales de cómo podrían utilizar tus productos de una forma que no se les había ocurrido. Podrías hacer un formato de videos, de texto o de fotos que vayan mostrando paso a paso para poder conseguir lo que estás enseñando. Un ejemplo de esto es el paso a paso de una misma foto. Este es muy práctico ya que puedes mostrar el paso a paso de cómo utilizar un producto. Esta es una forma creativa de mostrar tu producto sin estarlo vendiendo, sino que enseñas un contenido que es práctico y útil para tu audiencia. Este es un excelente formato para tener contenido constante sin que te lleve tanto tiempo la producción. Es un formato más corto que te permite compartir tips para que tu cliente potencial aprenda algo nuevo de una forma más rápida. Un ejemplo de esto es la asesora de imagen Kari, que dos veces por semana comparte tips cortitos y accesibles relacionados en cómo lograr un estilo más auténtico que te haga sentirte y ver mucho mejor a la hora de vestirse. Otra buena forma de tener contenido para compartir es buscando y compartiendo contenido de otros. Esto funciona muy bien si seleccionas imágenes de otras páginas o de otros blogs, creando así tu propio álbum con ideas e inspiraciones. Claro está, siempre y cuando menciones las fuentes originales de donde sacas la información. Un ejemplo de esto es Ampola Bazar, que es una tienda online de accesorios para repostería. Ya que su dueña se enfoca en conectarse con su audiencia compartiendo contenido que sabe que les va a gustar. No todo el tiempo está intentando vender sus productos, ya que también comparte ideas, recetas, inspiraciones, que sabe que es con eso va a atraer a sus clientes potenciales. Estas fueron las 8 ideas de contenido que puedes crear y compartir para atraer a tus clientes potenciales. Claro está, no son los únicos y día a día van a seguir apareciendo nuevos. No te olvides de primeramente definir para quién y para qué es ese contenido. Es tu momento de poner en práctica algunos de estos tips para tu negocio. Si utilizas algunas de estas ideas, te invito a etiquetarme en mis redes sociales. No olvides darle like y suscribirte para más. Hasta la próxima.